Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, un nuevo podcast presentado por Salmonexpert. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Cinescamas, una conversación franca y relajada, pero de Salmón, gracias por su sintonía en nuestro penúltimo capítulo de la temporada. Pero ya se viene una segunda, así que no se lo pierdan. Soy Loretable Stefani, periodista de Salmonexpert, y en los próximos minutos vamos a tener una interesante conversación con mi invitado de hoy en nuestro decimosexto capítulo. Antes de comenzar, les comento que este episodio está auspiciado por Salmonexpert, la bolsa laboral de la industria del salmón. Más de un millón de visitas a la plataforma avalan la relevancia que tiene la salmonicultura para el empleo en la macrozona sur del país. Mi invitado de hoy, debo decir que es un honor para mí entrevistarlo más allá de un contexto puntual, de una nota. Les cuento que él es ingeniero civil en informática de la Universidad Austral de Chile. Bien, me gusta. Me gusta que haya gente del austral en la industria del salmón, porque yo también soy del austral. Muy bien. Exactamente, y comenzó su dilatada carrera profesional en la industria del salmón en 1990, cuando ingresó a hacer la práctica en la empresa salmonicultora Aguas Claras. Desde entonces, ha ejercido diversos cargos de liderazgo, tanto en empresas productoras como proveedoras, siendo el actual CEO de ScaleAQ en Chile. Y además es una persona muy versátil, porque además de su carrera profesional, también se ha desarrollado como docente en instituciones de educación superior de la capital regional, en asignaturas relacionadas con la informática. Un versado hombre de radio, así que aquí va a estar como pez en el agua. Y también ha potenciado su amor por la música, siendo la guitarra rítmica y la voz del grupo Anadrumus, que también he tenido el placer de escuchar y presenciar algunos de sus conciertos. Está con nosotros Carlos Arenas Soto. ¿Cómo estás, Carlitos? Bienvenidos y gracias por estar aquí en Cinescamos. Hola, Lore. Muchas gracias por invitar. Muy contento de estar contigo. Y también saludar a todos tus auditorios de podcast. Claro. Estas cosas de la gracia que tienes, que se escucha un día, mañana, en cualquier momento. Así que uno no sabe si decir buenos días, buenas tardes, si el que es hola a todos. Sí, hola a todos. Tenemos auditores en Estados Unidos, Noruega, Canadá, México, Ecuador, en varias partes. Así que, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Carlitos, bueno, como yo te comentaba, nosotros nos conocimos primero por la música. Así es. Exactamente. Y luego, por temas laborales, algunas notas que hice contigo entrevistando. Pero no había tenido la oportunidad de entrevistarte en profundidad. Y antes de comenzar esta entrevista, dijimos, hagamos algo tan pauteado. Conversemos. Y conversemos. Conversemos de la vida, conversemos de tu experiencia, de tu trayectoria profesional. Pero, obviamente, antes de pasar a eso, yo siempre digo que a mí me gusta el chisme. Me gusta, no puedo dejar de lado mi lado... Como buena periodista. Mi lado copuchento. Y consultarte sobre aspectos de tu vida personal que muchos quizás no conocen. Que solo ven a Carlos Arenas como el CEO de ScaleQ. Pero hay mucho más detrás de ese cargo. Mucho más detrás de un hombre, como dije, muy versátil. Bueno, no sé si será tan interesante, pero yo soy... Primero, yo soy de la zona. Soy de Calbuco. Criado de Calbuco, aunque nací en Puerto Montt, pero nací en Puerto Montt y me crié en Calbuco. Muy pronto me vine a Puerto Montt, al internado del San Javier. Ya. En ese tiempo no existían ni siquiera semáforos en Puerto Montt. Habían como tres restaurantes donde la comida más cool era... O era bistecas a los pobres. Claro. O Luches con Cordero, la cazuela de Luches. La cazulita. Que es buena. Ya. Han probado la buena cazulita. La buena cazulita, esa es. Así que creo que soy de los que conoce un poco la historia desde dentro. Cuando me dijiste eso de que llegué a hacer la práctica a Aguas Clara, y me llegué a tener el año 90, donde recuerdo que en ese tiempo, mira, Aguas Clara estaba celebrando que estaba produciendo mil toneladas de salmón como empresa, y era la segunda empresa más grande, y tenía tres centros. Con jaula de madera, por supuesto. Claro, por supuesto. Entonces, ahí, la historia yo sé que parte mucho antes, pero desde ahí donde yo conozco la historia de la salmón y cultura, donde tampoco había muchos computadores personales, eran computadores que eran... De estos grandes, claro. Sistemas 36, AS400, que hoy día todavía están en algunos bancos, digamos, pero ya no existen. Porque también la ley de Murtu sabe que la tecnología se va duplicando cada tres años. Tengo el orgullo que mi hijo sacaba de titular de ingeniero civil electrónico. Ya. Estuvo discutiendo de cuál era la... ¿Hasta dónde llegaba un poco la mini-utilización de algunos componentes? Ya. Porque en algún momento ya no van a poder ser más pequeños, ¿no es cierto?, para poder ir aumentando las velocidades de procesamiento. Y probablemente discutíamos que va a tener que ver un cambio de tecnología, seguramente. Claro. Pero, volviendo atrás, Puerto Buen en ese tiempo era... Acuérdate que a Puerto Buen le decían muerto, muerto. Sí, por supuesto. La cantidad de la pésima... De la pésima región de los lagos. De los lagos. De los lagos. Recuerda que había una tremenda pelea ahí con nuestros amigos de Valdivia. Y claro, la industria en ese tiempo también alimentaba con pala. O sea, había muchos alimentadores que alimentaban... Exactamente. Con la pala. Y la mayor cantidad de gente que estaba contratada, fíjate, curiosamente, eran carpinteros en los centros de cultivo. Porque tenían que estar modificando los pasillos, desclavaba algo. Imagínate. Mira. Esa era la sermulticultura de esos tiempos. También había... Los costos eran un poco más bajos. Quizás los márgenes eran mejores. Y había espacio para crecer en ese tiempo, pero no había la tecnología suficiente como para que la industria la fuera adaptando de manera... De manera más rápida. En sin lugar a dudas, ha sido un viaje muy fabuloso este de la industria. Imagínate en 30 años, 30, 40 años, esta industria creo que puede contar historias que otras industrias no pueden contar. O sea, hay historias también de aciertos, desaciertos y de mucha resiliencia también. Por supuesto. Yo creo que también para construir rápido no puede estar exento de errores. Y la industria, por supuesto, que ha cometido errores. Y tú lo comentabas el otro día o lo comentaban en uno de los podcasts anteriores, donde la responsabilidad social, por ejemplo, no estuvo muy presente en eso de la industria. Otra cosa que no estuvo muy presente fue la seguridad de los trabajadores, por ejemplo. Yo recuerdo que uno entraba a los centros y te ponían de esas botas blancas, que no voy a decir el nombre. Como de lechería, en realidad. Claro. Y no existía. O sea, podías entrar incluso hasta sin salvavidas. No era tema hoy en día. Claro. Y con cualquier ropa. Y no importaba el frío. No importaba el frío. Había que trabajarnos. Eso. Se está destruyendo la industria. Exactamente. Esos son los errores. Tampoco la industria creo que se comprometió en ese tiempo con las comunidades. No. Ese fue claramente un error. Y hoy día la industria se ha volcado hacia la comunidad para integrar a las comunidades y que las comunidades también se integren a la industria. Que también es algo muy relevante y que le va a significar a la industria un crecimiento más sostenible. Claro. Junto con la comunidad. Y más orgánico también. Y yo creo que la comunidad también se ha ido dando cuenta de la importancia que tiene la industria hoy día. Ya vimos esa tremenda manifestación en mayo. Que ocurrió a favor de la industria. Que creo que fue también la gente le dijo a la industria, sí, les creemos. Y a partir de ahí también la industria tiene que generar un camino y tiene que hacer gestos. Gestos, gestos que sean obviamente concretos yo creo. Dejando de lado un poquito lo altruista. Porque anteriormente, hace algunos años todavía era así el computador para la foto, la ayudita acá pero para la foto. Y después, claro. Pero después, sí, está súper bien y la gente lo agradece. Y están estos fondos concursables y la gente feliz con eso. Pero también tiene que haber un acompañamiento, un seguimiento. Es como de ahora en adelante. Genera confianza. Sí. Yo creo que eso es una de las grandes diferencias, fíjate, con la industria noruega. Donde tú ves claramente que existe confianza entre los proveedores y productores y la comunidad. A mí, yo recuerdo la primera vez que me llegó una factura de Noruega. Ya. En el año 98. Cuando partió mi relación con Noruega. Yo tenía que importar el software. En ese tiempo trabajaba con Superior System. Deben acordarse de ese software. Y me llegó una factura. Y no la pude ingresar porque no había algo tangible. Ya. Entonces, le pedí que me enviaran un CD de Noruega. Ok. Llegó al... Y tenía que importarlo. Ajá. Llegó a Correo. Y Correo me lo fueron a dejar en la casa. Le dije, pero no tengo que hacer el proceso legal de importación. No, si se lo traemos nomás. Me lo mandaron por segunda vez. Y pasó lo mismo. A la tercera vez fui a hablar con la persona de Correo, con el responsable. Y le dije, ¿sabes qué? Esto tiene que importarse porque hay que pagar impuestos. Ya. O sea, aquí tampoco había claridad. Ah, no, no, no. Ok. Un proceso. Cuando... La primera vez que me hicieron una factura, viene un noruego. Y yo le dije, por eso necesito una factura. Se metió al computador. Se metió en Word. Y me dijo, ¿tenía inversora? Imprimió. Y me dijo, aquí está la factura. Yo le dije, pero ¿y dónde está? El número, el timbre, la fin. Por favor, claro. Del servicio de puente interno. Y no había. Entonces, esas cosas pasaban. Es parte de la historia. Es muy divertido. Porque realmente me pasó. Y yo creo que a muchos le pasó. Como ir empezando a crecer y a entender que esto era una industria. Que tenía que crecer con todos los alimentos que tiene la industria. No solamente la tecnología. El crecimiento del pescado, que era muy importante. Antes ha ido cambiando un poco el discurso. También en términos de que, junto con la sustentabilidad, ¿no es cierto? Que tener un buen crecimiento. La gente. Hoy día se habla mucho del ESG. Sí. Environment, Governance and Society. Society or Social. Que se está tornando cada vez más importante. Y eso es parte también de la industria. Y no hay que disociarla. Mira, Kelito, tú me contabas que has ido más de 50 veces a Noruega. Por lo menos. Por lo bajo. Por lo bajo, sí. He estado dejando desde el año 98. Así que he tenido por lo menos dos o tres veces al año. Entonces he ido muchas veces a Noruega. Y eso, de las cosas que a uno le llama la atención, de la relación de confianza. En Noruega no existen los centros de cultivo, no existen los guardias. La gente se va el fin de semana porque vive en la casa que está justo enfrente del centro. Porque hasta el centro siempre llega un camino, digamos. Entonces es totalmente distinto. Ellos no entienden que aquí hay que mandar gente que va a asistir a los centros de cultivo. Y se va a quedar ahí. Y quedarse ahí. Y lo entienden que son... Hoy día ya, obviamente que lo entienden más. Pero todavía les cuesta entender que hay un... No sé, 10 por 10, 15 por 15, 20 por 20. Ha ido cambiando también eso. En que la gente tiene que vivir en los pontones. Ya. Allá es como el trabajo de oficina de 8 a 5. Ya, ok. Perfecto. Pero eso también va cambiando aquí, fíjate. Porque hoy día también la tecnología, después de la llegada de Stanley, ha provocado una revolución en términos de las comunicaciones. Porque una de las cosas más relevantes que teníamos hasta hace 5 o un poco más años, era que las comunicaciones en los centros de cultivo eran con satélites. Los satélites están orbitando en un espacio donde el tiempo de retardo, muchas veces en la décimo primera, décimo segunda región, es más de un segundo. O sea, más de mil milisegundos, mil doscientos milisegundos. Eso para algunos tipos de operaciones realmente no es tan eficiente. Además que los hechos de banda en los satélites son muy caros. Eso cuando Starlink cambió y eso ha permitido, por ejemplo, que hoy día existan operaciones remotas. Eso significa que las empresas están alimentando sus centros de cultivo. Claro. De formar. Desde la oficina. Entonces, ¿qué ha permitido eso? Por ejemplo, que personas que están sentados en un mismo lugar puedan conversar acerca de procesos de alimentación y entre ellos puedan descubrir, razonar, discutir mejores formas de alimentar. Que hay cámaras que están normalmente, no sé, mirando los peces, tomando sesiones más rápido. Pero esa es una cosa interesante que a mí me tocó ver en una sala de operaciones remotas en Australia, en Hobart, en una empresa que se llama Atasal, que tiene su centro de operaciones remotas, donde tiene más de todos los centros los tiene alimentando desde ahí. Ya. Tiene el grande race con doce pantallas cada una. Wow, me imagino así, toda una pared. Toda una pared. Es impresionante. Claro. Voy a echarle un video después. Y una cosa interesante que me contaron, además de que pudieron mejorar el factor de conversión de manera importante, es que pudieron acceder a profesionales que no estaban dispuestos a irse a trabajar en estos turnos que algunos no quieren por el tema de la familia. Tú sabes que eso para algunos es un poco limitante. Pudieron acceder a gente que, si bien tenía muy buen nivel, no estaba dispuesto a irse a vivir. Ya. Y que pudieron, por ejemplo, tener alguna discapacidad, porque no pueden irse a vivir tanto tiempo en un centro, la pudieron encontrar en la ciudad. O sea, mejores profesionales que eso sin lugar a dudas que va a aumentar, ¿no es cierto?, la capacidad o la eficiencia en el crecimiento de los peces. Gente que tiene incluso más conocimiento. ¿Y cuándo lo implementamos acá, pero así concretamente, Carlitos? Porque, o sea, hay iniciativas, eso lo sabemos todos. Hay algunos que lo están haciendo ya. Ya lo están haciendo, pero que sea como lo habitual ya, así como lo normal que tiene que ser. Para, no sé, pienso yo en esos centros en Magallanes que están súper expuestos al tema climático, o los que están en Aysén, o acá son expuestos también, que están súper apartados entre medio de los fiordos. Creo que nos falta mucho para eso, fíjate. Nos falta mucho. Tú me hablabas antes también, hoy día, por ejemplo, la adopción de las tecnologías, porque acuérdate que al principio se llamaba de base de datos. Claro. Yo me acuerdo que en el 2006, cuando yo partí en Mercatus, empezamos nosotros a hablar de Business Intelligence, de los cubos, hola, pero en ese tiempo. Y como que nadie nos pescaba mucho, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del Business Intelligence? Y un día nadie, o sea, todo el mundo hace como tres o cuatro años se puso de moda el Power BI. Ya. Uno no habla del Power BI, que es Business Intelligence, pero te fijas que a veces las tecnologías se demoran un tiempo. Claro. Porque se necesita... ¿Probarla? Sí, o ya. Y se necesita probarla, la gente necesita entender para qué sirven. Y muchas veces eso cuesta tiempo. Imagínate, desde el 2006 hasta ahora, el 2020, se puso de moda. Pasaron 15 años para que la gente dijera, oye, mira, está esto, el Power BI. Mira, y sirve, y funciona. Y estaba ya desde hace mucho tiempo. Claro. O sea, hay muchos conceptos, ¿de acuerdo? De que, mira, se estuvo hablando del Data Lake, del Internet, de las cosas. Oye, el ser de los gemelos digitales, ¿no es cierto? ¿Se te ha escuchado? Sí, lo he escuchado. Hice un reportaje al respecto. Ok. Mira, y te fijas, y tampoco como que, pues, mira, probablemente se va a hacer una tecnología que va a costar, que es interesante también. Al igual que el tema de tener técnico con realidad virtual o realidad aumentada. Claro. Porque se está usando en otras industrias hoy día. En la minería sobre todo. Mucho en la minería. Claro, técnicos que van con poco conocimiento, que van con un lente de realidad virtual, y hay un experto que está en la oficina, le dice, mira. Mueve aquí, mueve allá, aprieta aquí, aprieta allá, y punto. Yo puedo comprar un lente de realidad virtual, lo cual es súper interesante, porque, mira, aparte hay una cosa de juego y eso también. Claro, porque uno lo asocia más a un tema de juego, o sea. Tiene un tremendo potencial ahí y en el tema del entrenamiento. Creo que ahí hay mucho potencial en el tema de la realidad virtual. Pero, de nuevo, va a costar un poco más de tiempo y un poco también de generosidad. Yo creo que si, por ejemplo, volviendo un poco atrás al unicio de la industria, si hubiésemos sido capaces, o la industria hubiese sido un poco más generosa, hubiese visualizado hacia adelante, un poco tener mucho más información para, con esa información, generar algoritmos o descubrir cosas. Algo del concepto también en base de datos que se llama minería de datos. Con mucha información, con mucho dato, digamos, más que información, puede descubrir cosas. Y eso también podría haber ocurrido en la industria. En algún momento se habló, no sé, cuando se hacía en los centros de cultivo, la alimentación, la temperatura es importante, pero también el oxígeno. ¿Y cómo lo medimos? Y la turbidez, claro, y la turbidez, y mucho más elementos. Claro. Todo eso era costo y muchos prefirieron, porque en ese tiempo se alimentaba solamente con la tabla de SGR. Ya. Entonces era, la temperatura era lo importante y en eso se centraron. Pero, fíjate, lo importante que hubiese sido para la industria, haber tenido mucho más datos para poder haber hecho algo de, yo creo que sería minería de datos, o por lo menos descubrir qué hay dentro de la data para ir aprendiendo desde ahí. Porque al final, si bien, obviamente hay mejoramiento genérico, hay varias cosas más que han ido ocurriendo, pero todo esto con el backup de la información, descubriríamos más cosas. O sea, pero igual con el tiempo, yo creo que la industria vio que esa necesidad de medir y tener esos datos de todos esos parámetros, porque no solo la temperatura, el oxígeno, hasta, no sé, el movimiento de las mareas, todo, todo incide. Y todos esos datos sirven como para cuadrar y tomar alguna decisión, no sé. Y un poco más, hoy día se le está viendo más relevancia a eso. Exactamente. Pero podría haber sido un poco más al principio y, pues te digo, cuesta adoptar tecnología, no es tan fácil. Ya te dije este ejemplo del Power BI que tomó 15 años. Claro. Muchas de estas cosas se van a ir adoptando más en el tiempo. Quizás habían otros desafíos que había que cumplir primero antes. Exactamente. Yo lo digo desde, sobre todo desde mi perspectiva como ingeniero civil informático, un poco mirando el tema de la información y el desarrollo del sistema. Pero quizás, claro, la parte biológica era más importante, la parte logística. Imagínate cómo evolucionó la industria de jaula 10 por 10. Claro. Era 20 por 20. Hasta ahora 80. Hasta de 80. Sí, hasta de 80. 80 por 80. Creo que todavía falta para desarrollar la industria ahí. Va a ir ahí seguramente. Pero hoy día es 50 por 50. Y eso generó también otros desafíos, porque no solamente son las jaunas, son las redes, los fondeos, la logística de los barcos. La ubicación también, la ubicación y la expansión hasta desde los lagos, Aysén, Magallanes. Claro. La logística de los camiones, muchos. No. Whale boats, vuelos cada vez más grandes para transportar mucho más peces. La gente muchas veces nos dimensiona lo grande, importante, tecnologizada que está esta industria. Y como tú bien dijiste, cometió errores, sí. Pero yo creo que hoy día está en un muy buen camino. Hoy día la sustentabilidad es un concepto que está presente en toda la industria. No sé cómo se irá a desarrollar hacia adelante, pero todos estamos preocupados de la sustentabilidad. O sea, es que es como el desde. Claro. Pero no solamente, porque cuando habla de sustentabilidad piensa solamente en el medio ambiente. En el medio ambiente, claro, exactamente. En la parte social de las comunidades, que se ha ido desarrollando muy bien. Y también de la responsabilidad social de las empresas con sus trabajadores. Exactamente. Ha habido ahí un avance importante. Que son las tres patitas de la sostenibilidad. Sostenibilidad. Ahora, yo entendí hace poco nomás la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad. Yo creo que no hay acuerdo todavía, porque en inglés necesito solamente una. Claro, pero yo entendí que la sustentabilidad es netamente ambiental. La sostenibilidad es ambiental, social y económica. Por eso hay los reportes que ponen los reportes de sostenibilidad. Sí, verdad. Así es. Así es. Yo abierto esa definición, pero no todos, fíjate. Tú conversas con gente. Sí, por supuesto. Yo estoy muy de acuerdo con esa diferencia. Pero lo importante es que es un tema que está sobre la mesa, que se está desarrollando. Y es la aprobación genuina. Totalmente. De la industria por desarrollar esos temas. Así que yo creo que es buena noticia. Tenemos que cuidar la industria. Yo creo que el mensaje para todo el mundo es, wow, tenemos algo que, además, no solamente nos da de comer, digamos, pero también ha generado un ecosistema importante en nuestra sociedad. Yo soy, como te dije, llegué en el 74 al Internado San Javier, había tres restaurantes. Hoy día me imagino en la oferta. O sea, no, ahora tenéis para regodearte, para ir, donde ir. O sea, claro, y uno que también, o sea, yo también soy puertomontina. Uno también ha visto todo el crecimiento, el desarrollo tanto de Puerto Montt, como de Puerto Vargas, que son las ciudades más cercanas donde uno se mueve. Es increíble, es increíble. De pasar de Puerto Montt a hacer ahora Puerto Montt y que lleguen cruceros. Y que, no, no. Y que están a comer. Y hablando de los gerentes. No, todo el mundo. Todo el mundo. O sea, la vida nocturna acá es increíble, es bonita, es agradable. Y tienes acceso a cualquier servicio, a buenos temas de salud, a buenos colegios, a tiendas, ropa, tecnología, ocio. Puerto Montt por fin tuvo una oferta universitaria. Claro, exactamente. Permitió también, porque esto era una ciudad, por eso le llamaban Puerto Montt, porque había muchas personas antiguas. Claro. Y hoy día esta oferta universitaria nos ha traído mucha juventud también. Exactamente. ¿Y qué universidad fue la que llegó primero? La Austral. Ajá, pero yo estoy muy orgullosa. Aunque yo estudié en Maldivia, porque allá estaba la carrera de periodismo, la más cercana, pero yo dije, yo no me quiero ir tan lejos tampoco. Quiero estar, digamos, en un contexto, en un ambiente o en un sector parecido de donde yo vengo, que es Puerto Montt. ¿No está pasando por el momento hoy día de la Universidad Austral? Ay, lamentablemente. Espero que se la recuperen. Sí, no, se va a recuperar, es una universidad que tiene mucho prestigio y haremos todo lo posible para que se recupere. La Austral tiene 60 años. Sí. Sí, sí, 60, porque la Austral tiene mil edad. Este año cumplí orgullosamente 60 años. Ah, cambiaste de folio, Carlita, no se te nota. No se te nota. No, para nada. Sí, porque eso conversábamos, que lo importante es mantenerse joven de espíritu. Sí, mira, y yo le contaba, este año pretendo cumplir una de mis metas, digamos, uno siempre tiene que irse poniéndose metas a pesar de la edad. Ya. Todavía tengo metas. Y una de ellas, quiero sacar mi cinturón negro en Happy Docterico Artes Marciales también. ¿Mirá? Sí. Así que... Dije que era versátil, no me equivoqué. Y eso, yo nunca había hecho deporte y descubrí esto, pero es que el arte marcial, el arte marcial es muy, muy entretenido. Ya. Comiendo, fíjate que un estilo de vida es muy armonioso, no irse a pegar ni nada. Ya, ok, no es como el jiu-jitsu y esas cosas como más, 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 más de físico. Sí, pero hay gente que lo toma por ese lado. Sí, por supuesto. Y quiere andar peleando en la calle, pero hay una cosa también muy armoniosa dentro de la calle. Yo no te veo peleando en la calle, Carlita, no, 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 no. Yo creo que tú lo tomas por ese lado, por el tema más armonioso, más de espiritual que físico. Sí. De todas maneras, yo creo que uno va descubriendo en la medida que va avanzando que la mejor pelea es la que no se da. Y más que una frase cliché. Claro. Es verdad, uno tiene un handicap importante que probablemente le va a hacer daño a otra persona. Entonces, entre hacerle daño a una persona, mejor es retirarse. Y por eso siempre, de hecho, uno le enseña que la mejor pelea es arrancar, digamos. Ya, perfecto. Evitar peleas. Evitar el conflicto. Pero cuando hay que pelear. Agárrense. Afúrmense. No, pero es muy interesante eso. Y además, bueno, volviendo también a los hobbies. La música. Sí. Un cable a tierra muy, muy importante. Sí. Te entiendo perfectamente. Y además, bueno, y a mí la familia, felizmente casado con Leticia ya 30 años. Y con dos hermosos hijos, uno, como digo, terminó en ingeniería civil electrónica la semana pasada. La semana pasada es mi exame. Así que estaba muy orgulloso. Buenísimo. No sé qué te pasa con eso. Es raro. Eso no tengo nada que ver aquí, pero algo pasa. Será que una nueva etapa y uno deja de pagar la cuenta. Yo creo. Por ahí es como un alivio. Y otro hijo que ya está terminando. Él es compositor musical. Ya. Se va en el tema de cine y películas. Mira. También un postítulo ahí en producción. Y ahora está haciendo lo que yo le llamo el plan B. Está un año en la universidad. Le convalieron los ramos y está haciendo la pedagogía en música. Ah, mira. Fíjate que él está re contento con la pedagogía. Y bueno, como tú sabes también, yo he hecho clases. Sí, por supuesto. Provengo de una familia docente. Mi papá era profesor de normalistas, hermanos, cuñadas, tías. O sea, todos profesores. Yo siempre digo, cuento que los almuerzos familiares cuando mi papá vivía, eran verdaderos consejos profesores. Quién se no. Así que yo creo que mi hijo tiene algo de esa beta y yo creo que también la va a desarrollar. Claro, al final, al final, al final todos los saberes y los haberes de la familia, de alguna u otra manera, influyen. Sí. Influyen. Y no es porque tú hayas sido, tu familia haya sido docente, tu hijo decidió por la pedagogía, sino que es como, si yo soy, no sé, abogado, tú tienes que ser abogado. No, que a él le gusta. Y además que lo complementa, o sea, no había escuchado esa carrera de como compositor de música, mención cine. Y bueno, ya hizo así como bandas sonoras de películas. Sí. Buena. Sí, entretenido. Entretenido. Se entretene con eso, con la música. La música siempre ha sido una parte importante en la familia. Y quizás porque yo soy muy musical. Me gusta mucho. Sí, bueno, yo dije que conocía a Carlos por la música, por el grupo Anadromus, y me pasa algo con una canción, y siempre me acuerdo de ti, con Lights the Journey. Lights the Journey. La escucho y es Carlito. Siempre pienso en Carlito, porque nunca había escuchado esa música hasta que ustedes la tocaron. Y me gusta mucho, y me la aprendo, me la sé de memoria, y la canto a todo pulmón, así como tú la cantas. Así mismo. Qué bueno. Sí. Es interesante eso de poder generar, porque eso un poco de la música, la música en el fondo alimenta a tu espíritu. Imagínate, muchas veces uno tiene mucha presión, yo siempre cuento, hay veces en que antes de entrar a mi casa, yo hago el switch de la oficina, de lo converso de las cosas de la oficina en mi casa, porque creo que son un poco un mundo distinto, a veces obviamente uno tiene que hacerlo, pero trata de olvidar, y tengo yo mi apartado, en el fondo donde cuando llego con mucha carga, yo paso a tocar mi guitarra primero, y una vez que me siento ya un poco liberado, entro a la casa, y todo normal, es como un saumerio casi. Yo hago eso, pero cantando en el auto, yo me voy cantando en el auto, porque yo no toco instrumentos, porque para mí mi lado musical es el canto, pero yo me voy de la oficina, y me voy cantando en el auto, a todo pulmón, a todo pulmón, a todo lo que es la radio, generalmente Luis Miguel para mí es mi cable de tierra. Lo que preferí es que tengo que reconocer que Luis Miguel canta muy bien. Exactamente, así que ese es mi saumerio, ese es mi saumerio que hago. Claro, o de repente bailo en el auto y voy cantando, la gente me mira y está loca, y a mí no me importa, yo voy en mi auto y voy tranquila. Es tan importante que tener cable de tierra, tener una forma de escaparse, y para algunos la lectura, a mí igual me gusta mucho leer, para otros, no sé, conducir. Exactamente. Existen distintas paredes. Contra el deporte. Deporte, claro, mucho deporte. Pero es importante tener ese pico de la tierra, principalmente la música. Galeto, ¿y cómo resumirías tus 34 años? Porque si tomo en cuenta que partiste el 90 en enero, en tu práctica profesional, ¿cómo resumirías tus 34 años de carrera profesional? Partiendo, haciendo la práctica, después escalando, siendo jefe de la área informática, y ahora, y pasado por varias empresas, y ahora... Yo he tenido cambiando de nombre, más bien. Sí, ¿sabes qué? Me di cuenta de eso cuando realicé tu reculito, me dije, pero esta no era... Ah, no, sí, ya, ok, ya, sí. Han caído cambiando de nombre, claro. En el 2006, cuando yo llego a Mercatus, ¿no es cierto? El Mercatus es comprada por Osea, se forma Osea. Stainsfield compra Osea, y después... ¿Scale compra Stainsfield? Pero no es una compra, pero es un cambio de nombre. Ah, perfecto. Scale compra, después que compra Stainsfield, compra Aqualine en Noruega, compra también Agua Optima, compra Buenmarin, y este año, en enero, compró Mascon, que es una empresa de máquinas vacunadoras automáticas. Ya, perfecto. Entonces, claro, el grupo de inversiones, Caberba, el dueño de Scale, tuvo la necesidad por estos diferentes nombres que habían apareciendo para empresas que iban comprando, de generar un nuevo nombre, una nueva imagen corporativa, y eso fue Scale EQ. Ok. Pero arrepentiendo de tu pregunta, en este viaje que dais 30 años, yo creo que una palabra lo definiría muy bien, que es orgulloso. Orgulloso de participar de esta industria, de haber tenido la suerte, de haber caído, de haber hecho la práctica, de caer en esta industria un poco por casualidad, y un poco, pues, uno se encanta con la industria, se fascina con esto del crecimiento del pescado, y cuál puede ser el aporte que uno va haciendo, y espero que hayan habido aportes importantes en este camino, yo creo que sí. Y eso, orgulloso, orgulloso y sentirse un poco con suerte. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, y se puede, yo creo que a la industria le siga yendo bien, que siga creciendo, que muchos sigan creyendo en la industria, que cada vez lo vaya haciendo mejor, porque va a ser mejor para nuestra región primero, y después para nuestro país, para nuestros hijos, para los nietos, para las generaciones venideras. ¿Es que la sostenibilidad o sostenibilidad? Sostenibilidad, sostenibilidad. Es muy importante, porque también tenemos que, yo creo que eso también es muy importante tener en cuenta, porque es lo que vamos a dejar a nuestros hijos. Yo siempre recuerdo ahí, en el Discovery Channel, ¿te acuerdas? En un canal, hace años atrás, que había un short, ¿podría ser llamar un short? Claro, un short. Un TikTok. Sí, un teaser, un teaser. Porque tenemos un solo planeta. Sí, sí me acuerdo. Sí, y hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo. Y desde todos los ámbitos, porque la industria, para que usted lo sepa, la industria no es solo producir peces, no es solo que termine el salmoncito en su plato. Para atrás, hay una cantidad, hay una cantidad de procesos, de áreas, de personas que confluyen para que el huevito llegue al plato. Claro, eso tiene que ver con la producción, pero también hay que, yo también pongo el ecosistema como una parte importante, porque necesitamos, con la industria después, necesitamos, tuvimos que tener más profesores, tuvimos que llegar más médicos. Yo recuerdo, fíjate, esto es un dato bien curioso. Yo tuve un amigo que es visitador médico que está desde hace muchos años, y él me dijo que el año 90, cuando él llegó, él conocía a todos los médicos de Puerto Montt, porque era 53. A lo mejor me quedó con el número, pero por ahí. Y todavía en ese tiempo los médicos iban a domicilio. Oye, y había horas. Sí, exactamente. Y tú llamabas directamente al médico, así como... ¿Fue hoy día? No, hoy día. Hoy día hay muchos médicos y uno vive horas. Exactamente, es un poco complejo conseguir horas, pero ¿sabes qué? Yo me voy a salir un poquito del libreto, pero yo destaco mucho eso que, bueno, no habrán de repente horas, pero por lo menos uno tiene acceso más fácilmente a un especialista, a un medicamento de venta libre como un analgésico, porque tengo, lamentablemente, pongo un caso muy personal, mi hermana está viviendo en Irlanda y ha estado muy aquejada de un dolor lumbar, que ella hace mucho deporte, ella es muy fitness, ella, pero está quejado en el dolor lumbar. Sí, por supuesto. Y le ha costado mucho que un médico le dé un analgésico, o que le inyecte un, no sé, un ketoprofeno, por ejemplo, o comprarse una, necesita receta, y para la receta necesitar un médico que le cuesta mucho dinero para que le dé una receta de un ibuprofeno, que aquí tú lo puedes comprar a 400 pesos en la farmacia. Mira. Entonces, y ahora tiene que hacerse unas resonancias magnéticas que también le salen muy caros y no tienen ese tema de que el bono o después el reembolso, el seguro complementario, no tiene nada de eso. Es decir, como Irlanda es muy bonito, pero adolece en estos temas, así que por favor no se quejen ustedes del sistema de salud que tienen. Bueno, listo. Ecosistema, no nos olvidemos de los arquitectos, de los... Claro, de todo el crecimiento que ha tenido la ciudad, todo el crecimiento, el comercio y todo lo asociado indirectamente a la industria, ya sea los hoteles, donde se hacen los seminarios, los proveedores como ScaleAQ, exactamente, por supuesto, que están ahí casi llegando a Puerto Varas, perdón, a Puerto Varas. A la COPEC. Justo frente a la COPEC, exactamente. No, crecimiento. Vi muchos profesionales también que se han venido, profesionales de Santiago que dijeron, allá está el futuro, allá está el futuro. El futuro. Pero hay algunos que se vuelven, otros vuelven la lluvia. Ah, no, pero es que, no, entonces, no, ¿para qué vinieron? ¿De qué vinieron? No. O sea, el sur es lindo, es muy verde, es maravilloso. Siempre me preguntan, Figuede, ¿cuál es el lugar que más te ha gustado de los que has conocido en tus viajes? Y yo siempre digo, todos los lugares son bonitos. Usted no se imagina lo hermoso que es el lugar donde vivimos. O sea, toda esta zona es hermosa, es verde que tenemos acá. O sea, en pocas partes hay. No, por supuesto. Pero para tener este verde hay que tener esta lluvia. Exactamente. Ese es el sacrificio. Bueno, y también hay otros lugares que tienen su encanto, que no están acá, están quizás más al norte, que me ha tocado conocer, pero por X motivo. Como tú decías, cada lugar tiene su hermosura, su encanto, dependiendo del contexto, dependiendo de las personas. Pero yo, si tú me preguntas a mí, yo no me iría de acá, a mí no, yo no me voy de acá. Y quizás cuando esté más vieja, yo me quiero ir quizás más al sur. ¿Te pasa a ti que varios días que no llueve, extrañas la lluvia? Ay, sí, pero después digo, mejor no me quejo, porque si me quejo, fijo que llueve. A mí me pasa que extraño la lluvia, pero sí entiendo que en verano tiene que haber sol. Eso sí. Claro. No nos podemos quejar de que está lloviendo, porque... Es invierno, a mí me gustan las estaciones marcadas, o sea, estos días, estos días están maravillosos. Están maravillosos, sí. Carlitos, ha sido un gusto hablar, me gustó esta modalidad de conversación de la vida, de salirme un poco de la pauta, del libreto, ya estamos relajados, nuevo año, ya, claro, así que, nuevo año, así que hay que salir, chascoñarse un poco. Exactamente. No muy entretenido, de eso se atrara, de conversar de la vida. De la vida, exactamente. De lo que se siente, más allá también de lo cliché, ¿no? De lo que uno hace, exactamente. Muchas veces entra en lo, en lo, en lo, se llama lo, no es que lo formal, lo perfecto. Claro. No, oye. Muchas frases, eso, cualquier otro, que ya le da. Pero es que es lo obvio, todos quizás puedan pensar, ah, va a entrevistar a Carlos Arena, que es el CEO de Skate Like You. Sí, pero, pero más allá de eso, esto se trata de ir más allá de eso, más allá de eso, y como entrevisté a un hombre versado en la radio, me dio, me dio, me dio, esta, esta, ¿cómo se llama?, me dio el punto de pie inicial para hacerlo diferente, para hacerlo más, más ameno, más relajado, aquí, la pauta, ni la vez que, ni la vez que, solamente la introducción y después nos largamos a conversar. Yo creí que podríamos seguir conversando. Sí, podríamos seguir conversando, un buen rato más, un buen rato más. Hay historias, hay historias. Muchas historias. Bueno, yo, Carlitos, espero que te vaya excelente en tu obtención de Cinturón Negro, ahí manda fotos para, 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 para la posteridad. Y, obviamente, eh, agradecerte enormemente que hayas aceptado estar con nosotros aquí en nuestro penúltimo capítulo de Cines Camas. Un placer, yo pensé que iba a ser el último capítulo, así como ya la guinda de la torta. No, no, es que el último, el último, es como el último, no, aquí el penúltimo, así como bajas para mantener la, la, ¿cómo se llama?, la atención. Muy agradecido que me hayas invitado, creo que hay mucha gente que, que puede contar tantas historias como las que hemos contado hoy día, eh, imagínate, son una industria joven, pero está lleno, pero lleno de historias, eh, creo que hay, te podría recomendar un par de gente que... Sí, sería, sería ideal porque estamos elaborando nuestro, nuestra, nuestro reportario de entrevistas para la temporada número dos, que parte en abril de este año. No, en abril, exacto. No se lo pierda. No, no se lo pierda en abril, porque vamos a terminar ahora en enero, descansamos un poquito, esta, esta servidora se tomó unas vacaciones, en unas merecidas vacaciones, y, eh, después viene Acuazur, y qué sé yo, pero ahí vamos a preparar algo interesante, vamos a estar, vamos a hacer un refresh también, así que... Acuazur va también interesante. Desde ya invitar a... Exactamente. La comunidad se repare a visitar Acuazur, yo creo que no solamente para la gente de la industria. Sí, no, a la gente, a la gente en general le gusta, le gusta Acuazur por, por el espacio, por, por las cositas que, que, que regalan, por souvenirs, bueno, también ya a uno también le gustan los lapicitos, sí, siempre son útiles. El interés de eso se va a ir perdiendo, fíjate, no lo estamos yendo de lo... Por el tema de la sostenibilidad. Ya. Yo creo que, eh, todos esos regalitos, que eran muy interesantes, muy bonitos para algunos, ¿no? Yo creo que se van a ir perdiendo también, porque no sé si esos regalos son tan sostenibles. Claro, a no ser que sean de material reciclado, ¿qué se está dando ahora? Por ahí va un poco la... Por ahí va. Por ahí va. Por ahí hay muchos que se quedan en la... llegan a la casa y se quedan tirados. Oh, yo, mira, yo creo que tengo cerca de 500 lápices en una caja. Sí, distintos. Durante todos estos años también he acumulado un poco. ¿Es tu forma? Es mi joven, es uno de mis, claro, es uno de mis, de mi talk, mi talk, claro, de libretitas y lápices. Bueno, también por una cosa del oficio, digamos, el lápiz y las libras siempre son necesarias. Entendible. De todas maneras. Necesitas lápices. De todas maneras. Bien, no olviden que este episodio de Cinescamas fue auspiciado por Salmon Jobs, la bolsa laboral de la industria del salmón. Más de un millón de visitas a la plataforma avala la relevancia que tiene la salmonicultura para el empleo en la macro zona sur del país. Gracias por la sintonía a través de nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y agenden el próximo capítulo de Cinescamas, que es el último capítulo. Nos vemos dentro de unas semanas más, teniendo una nueva conversación franca y relajada, pero de salmón. Hasta pronto. Cinescamas es auspiciado por Salmon Jobs. Encuentra al candidato ideal en la bolsa laboral de la industria del salmón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!